vamos 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 que pasa ellos estamos en un vídeo que mucha gente me ha pedido tengo hacer sin de manera cutre porque no tengo no sé cómo hacer para que se grabe desde play y eso pero bueno por lo menos sucio el problema mucha gente ha tenido problemas con él con el problema de los directos y eso vale lo voy a explicar cómo es vale le dais a usted vale en la parte de ajuste vale o tenéis que ir a red vale en red vale le dais a configuración configurar conexión de internet le damos vale y yo en usar wifi o usar un cable un cable de red de león de red lam vale vale yo utilizo cable lamb vale pues entonces tengo que de aquí vale y en vez de fácil le tengo que dar a personalizar vale aquí mucha gente a veces falla le debo de personalizar vale le damos aquí automático el la dirección ip automático es todo igual no especificar vale en dns aquí llega el problema aquí en dns donde está el fallo de los directos vale en vez de automático le tenéis que dar a manual vale vale le da te pide de ese primario vale al principio aparece 00.00 vale y tenéis que poner estos dos números vale lo que se ve aquí en pantalla vale en de ese primario de en ese primario tienes que poner a ver si se enfoca enfoca de vale tiene que poner 4.2.2.1 vale y en dns secundario tiene que poner 4.2.2.2 vale chavales vale entonces que hacemos cuando pongamos eso al principio pone 0.0 vamos aparece las dos vale lo vaya a ver con facilidad vale tenéis que poner esos números vale y le damos a siguiente vale le damos a mtu le damos automático vale no usar esto lo dejamos tal como está y probar conexión vale y aquí pues ya está sólo hay que hacer esos chavales hay que cambiar de ns es lo importante el problema de los directos es la en la dns tenéis configurar la red vale chavales bueno espero que haya ayudado un poco vale y espero que haya dado darle un like y si necesitáis alguna otra ayuda o algo pues decimos vale chavales bueno nos vemos después en el directo de esta noche chavales venga chao